Esta semana funcionarios de la UMATA, Samaniego, adelantan limpieza de zonas verdes del casco urbano. Jornada que pretende darle una mejor imagen y concientizar a todos los habitantes para que juntos cuidemos las zonas verdes del municipio. Hablamos con la ingeniera Catalina Montenegro sobre su desarrollo. Soy la coordinadora de la UMATA y el día de hoy estamos realizando una campaña de limpieza con los compañeros también del INDER que se quisieron vincular este día a hacer este apoyo. Nos encontramos en el parque Los Fundadores, empezamos a hacer la campaña de limpieza muy temprano y nos hemos dado cuenta que estaba demasiado sucio. Hay mucha basura, mucha maleza, la parte del separador también, la comunidad saca la basura a esta zona y pues eso se ve muy mal, le da al municipio una mala presentación. Entonces invito a la comunidad a que por favor no hagan esto, que esperemos a que el carro de basura pase para que haga esta recolección. Y si tenemos algún papelito, por favor llevarlo en el bolsillo, guardarlo y depositarlo donde se debe. Desde la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria se realiza una agenda programada para con frecuencia mantener ordenada y aseada las zonas verdes. Vamos a hacer de forma periódica para seguirlo cuidando y pues que la comunidad por favor nos colabore con eso. También la idea es que se vinculen y hacer jornadas en conjunto para que todos participemos. Sitios como el separador de la avenida Schumacher son los más críticos debido a la falta de cultura ciudadana, donde en este lugar depositan la basura perjudicando el crecimiento de sus plantas. Hemos identificado lo que es el separador de la avenida, desafortunadamente es una de las zonas más visibles, pero las basuras hacen que se mire bastante desagradable. Entonces, enfatizo mucho en esta zona que por favor a la comunidad, la gente que vive ahí, los transeúntes, por favor colaboremos para que se mantenga limpio. La Coordinación de Medio Ambiente trabaja articuladamente con UMATA. En vista o inspección de las zonas se hizo el reporte para así empezar este trabajo. Mi compañera, la Coordinadora de Medio Ambiente, hace unos días hizo una jornada visual de esta parte del municipio para identificar las problemáticas que existen. Entonces, al hacer ya esta revisión ocular, me informó que estas zonas verdes estaban bastante afectadas, bastante dañadas. Entonces, tomamos la decisión y coordinamos que el día de hoy se viniera a hacer esta limpieza. Empezamos con este parque, fue el primer punto donde nos localizamos, hacer el desvierve, hacer la recolección de basuras que se encontraban ahí. Hemos encontrado latas, tapas, incluso encontré zapatos, encontramos botas. Este no es un lugar para ese tipo de elementos. Lo empezamos a organizar así y nos hemos dividido en tres grupos. Hay gente en el separador, algunos compañeros del INDER y UMATA y tenemos otro atrás de la iglesia que en este momento se encuentran allá. También están arreglando, ayudando a esta zona. El proceso es dispendioso, por lo cual invitamos a colaborar y mantener ordenadas nuestras zonas verdes. La recolección, la limpieza, algunos arbolitos los decidimos podar porque ya estaban con unas ramas por ahí un poco feas y ya, eso fue la verdad todo. En la zona de allá las piedras, habían unas piedras por ahí tiradas, también las ubicamos en un lugar para que se vea más ordenada. El desarrollo de las plantas, el crecimiento y la buena imagen de Samaniego es tarea de todos.